Música Hoy abrimos el rincón del lector con un libro muy especial. El proyecto se llama Más Nosotras. Idea original de nuestra invitada que asegura que el germen del proyecto está localizado en el ejercicio de su profesión como sanitaria. Donde también motivó su vocación como comunicadora, teniendo la necesidad de contar todas estas historias conocidas al mundo. Fundó su propia productora audiovisual, Bonavista Films, ha dirigido diversos programas radiofónicos, A Flor de Piel y Más Nosotras. Este supuso la antesala del libro que hoy nos presenta. Gemma, día a día, muchísimas gracias por venir a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gemma, según sabemos este proyecto data del 2017, cuando empiezas tu periplo por diferentes emisoras en municipios de la Comunidad del Norte, entrevistando a las invitadas y llevando a internet hasta convertirse todo esto en un libro. ¿Todo esto estaba calculado o fue inesperado? Bueno, la verdad que fue inesperado, fue fruto, como bien tú comentabas antes, de la necesidad de comunicarnos, de saber comunicarnos y hacerlo bien, porque creo que es muy importante saber hacerlo. Pues de esa forma, un poquito, nace el proyecto Más Nosotras. Yo siempre lo digo, es un canto a la igualdad, es dar voz a las mujeres. Y nace en el 2017 aproximadamente un proyecto de la Bancomunidad del Norte, subvencionado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, en el que pretendíamos recorrer las emisoras municipales de la Mancomunidad con la idea de dar a conocer el trabajo tan valioso que hacen todas esas concejalías de igualdad. Y a su vez, pues, nos íbamos encontrando con historias de mujeres, con historias de mujeres reales, cotidianas, y así nace ese primer germen, esa semilla de Más Nosotras. ¿Cómo te ha influido esa experiencia personal, el enfoque al contar estas historias en Más Nosotras? Pues, influye de una manera maravillosa, porque te das cuenta de que estás comunicando de lo necesario que es visibilizar historias de mujeres reales. Muchas de las veces nos vamos, ¿no?, a las mujeres de la historia y que por ellas estamos nosotras aquí, ¿no? Pero, ¿por qué no hablar también de nuestras mujeres? Porque siempre nos vamos, ¿no?, a otro ámbito y las tenemos a nuestro alrededor, de nuestra vecina, hasta una hermana, hasta una amiga. Historias reales, historias de superación, de lucha, de constancia, y te das cuenta, ¿no?, te das cuenta que el proyecto Más Nosotras, esas pildoritas de vídeo y de radio, pues, hoy se han convertido en un libro. ¿Cómo te sentías cuando te llegaban, pues, esas historias, esos testimonios de puño y letra de esas mujeres, te sorprendían, te afectaban? ¿Cómo te sentías? Sinceramente te digo que no pensé jamás que me impresionaran y me llenaran tanto. En más de una ocasión me llegaban continuamente al correo electrónico, era un sin parar y estuviera donde estuviera, siempre que no estuvieran en mi trabajo, en un momento, ¿no?, que no podía prestar esa atención. En más de una ocasión me emocionaba, se me saltaba esa lagrimita y decía, wow, qué bonito y no hemos estado, ¿no?, el equipo de Más Nosotras, no hemos ido encaminados, hemos creado un proyecto maravilloso, una plataforma digital donde ahora mismo más de 300 mujeres han escrito con su puño y letra parte de su experiencia vital y, bueno, animo, animo muchísimo a Inara a que las lean, porque es un manual, es un manual, es un libro de Coatz, de Coatzin, es un manual donde puedes enriquecer, enriquecerte y encontrar esas herramientas para en un momento determinado decir, pues, si Estefanía pudo, si Guasimara pudo, si Jennifer pudo, yo puedo también. Nos gustaría, pues, para animar a los futuros lectores que nos comentaras, pues, si quieres algunos ejemplos de historias que se pueden leer en el libro y, sobre todo, ¿por qué legiste esas y no otras? Sí, como te decía, hay más de 300 historias en la plataforma digital, más Nosotras que pueden meterse, como digo yo, en el oráculo de la verdad, hoy en día que es Google, pones más Nosotras.com y ahí lo van a tener. Fue difícil seleccionar de 300 historias 68. También me han preguntado mucho, ¿por qué 68? Bueno, porque ya dije más, no puede ser, porque la editorial, yo me decía, es que si no, vamos a tener un libro de 500 páginas. O sea, no, no. Entonces, empezamos a seleccionar un poco en base a ese primer proyecto, esas primeras mujeres de la Mancomunidad del Norte. Empezamos a seleccionar, pues, un poco por su categoría, mujeres agricultoras, rurales, en el ámbito empresarial, docentes, y sobre todo esas primeras. Sí, es verdad que luego la revista siguió creciendo y las mujeres seguían poniéndose en contacto para seguir escribiendo. Y al final, pues, cogimos algunas más de Las Palmas, de toda la isla, pero incluso también de Isla Vecina. Y la verdad, hay nada que costó, costó muchísimo, pero se hizo una selección y aquí, pues, podemos hablar de enfermedad, de mujeres que han superado la enfermedad, de mujeres que han sufrido violencia de género, de mujeres que no pensaban conseguir nunca sus sueños, porque a lo mejor habían pensado que su vida era de una forma y luego se dieron cuenta de que no y necesitaban ese impulso y ese faro de luz para decir quiero hacerlo porque leí que ella lo hizo. Si ella lo hizo, yo puedo hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo, al final, de Más Nosotros? Crear referentes, crear referentes, sobre todo para nuestras niñas, para nuestros adolescentes, pero también para los niños y para los hombres que nos puedan estar escuchando, porque al final aquí no hay género. Cuando te toca vivir una experiencia de vida, da igual que seas hombre o mujer, vas a utilizar ese ejemplo, te vas a nutrir de ello y vas a decir, jo, yo puedo hacerlo, ¿y por qué no comienzo de esta forma? ¿Y por qué no hago lo posible? Por incluso ponerme en contacto con esa mujer para que me diga, me asesore de cómo hacerlo. Yo creo conocer la respuesta, pero bueno, entiendo que no es un libro solo para ellas, es un libro para todo, todo el que quiera leer la historia. Sí, es un libro para todas y para todos y es una herramienta, es un manual, es un manual, es un libro colectivo donde puedes encontrar, estoy segura de que si ahora mismo nos estuviera escuchando alguna mujer que esté pasando un momento crítico que todas las hemos pasado, mujer y hombre, este libro, con estas 68 historias, le puede ayudar muchísimo. Estoy segura que en algún momento se va a ver reflejado y va a tener esa herramienta para decir, puedo. ¿Cuál es el recorrido de más nosotras? ¿Dónde tienen previsto presentarse? Pues mira, llevamos un año con esta gestión, me parece mentira, porque ha sido un año de mucho trabajo, pero ya por fin presentamos y lo hacemos el martes en el espacio violeta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su biblioteca, un espacio de lectura feminista, pero también un espacio donde sentirnos bien, de esa energía bonita, sensible. Y bueno, ellos se ponían también en contacto con nosotros porque creían que este libro era apropiado para presentarlo ahí. Será el martes a las 6 de la tarde, con aforo bastante limitado, ya que el espacio es pequeño, pero bueno, si hay alguien que quiera ir, que se ponga en contacto a través de las redes con nosotras. Esa era la siguiente, bueno, la siguiente preguntará ¿dónde se puede adquirir el libro? ¿Dónde lo pueden adquirir? El libro lo tenemos en preventa, en la editorial es Canarias ebook, una editorial canaria, como no podía ser de otra forma, y una editorial que siente nuestro sentir como nuestro mismo, ya que tiene bastante experiencia en este tipo de escrito. Será justamente ahí, en la biblioteca del espacio Violeta. ¿Y me dijiste ahí? ¿Y ya sería para contactar, en este caso, por redes sociales? ¿Cómo sería? A través de la tienda online de Canarias ebook, lo tenemos en preventa, y también pueden hacerlo, después ya contactando con nosotros, estará en Canaima, estará en libro técnico, estarán en muchas bibliotecas. Estamos viendo, de todos modos, en pantalla, el correo electrónico, puedes ver si tú quieres, también, y la página web, y un teléfono, evidentemente, para cualquier consulta, cualquier contacto que quieran tener. ¿Este libro puede inspirar y motivar a otras mujeres a superar sus adversidades? ¿O ya no solo sus adversidades, también, pues, evidentemente, perseguir sus metas emprendedoras? Sí, ese es un objetivo claro de este libro, que crear referentes y que se vean, de alguna forma, ahí. También, uno de nuestros objetivos, es llevarlo a los colegios, a los institutos, que nuestras niñas, que nuestras adolescentes, puedan ver esas historias reales dentro de esas aulas. El sindicato AMPE, por ejemplo, de docencia, es uno de los mecenas de este libro, junto con algunos ayuntamientos más, como es el ayuntamiento de Moya, de Tejeda, de la aldea, de Galdar, de Valle Seco, espero que no se me quede ninguno atrás, pero también lo verán en el libro. Yo creo que es un libro muy completo y un libro necesario. ¿Algún proyecto a la vista que están relacionados con la temática del libro? Pues como surgía en el 2017, más nosotras y ahora lo celebramos con este libro, estamos cargados de proyectos. Uno de nuestros objetivos más importantes es llevar a cabo el proyecto era hacer una vez nosotras, que estos relatos se conviertan en cuentos, en cuentos, para llevarlos a las más pequeñitas y a los más pequeñitos de los centros educativos, poder redactarlos y leerlos desde la perspectiva de un cuento. y sobre todo trabajar, trabajar mucho a través de los colegios, de los institutos, siempre que nos dejen y nos ayuden porque creemos que estas mujeres tienen que estar ahí como referente. Pues Emma Díaz, precursora del autor, porque me dices no soy de escritora, estas son historias contadas por, me lo comentabas antes, de este libro, pues más nosotras, por lo tanto, pero bueno, eres casi la mamá, ¿no?, por así decirlo, del libro y la que has tenido esta idea de llevar a cabo este proyecto tan valioso y tan bonito a la vez. Muchísimas gracias por acercarnos a este proyecto que consideramos que tiene que estar pues y que puede tener cabido en todos los hogares canarios. Siempre la lectura viene bien y más cuando contamos historias reales de mujeres, hombres, al final eso es importante, evidentemente, sobre todo por eso, porque son historias reales, testimonios reales y creo que a la gente pues eso le puede interesar y sobre todo inspirar y ayudar en momentos porque todos pasamos por malos momentos y nos puede ayudar. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y esperamos con muchísimo éxito a este libro y que por supuesto haya muchos proyectos más. Muchísimas gracias a ustedes, al mostrador de Ezequiel por abrirnos la puerta y compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti. Y nosotros pues nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!